¿Qué pasa con Máraga? Y como Miguelito lo conocía, se fue y cuando bajó la máquina, ya está para Gestapo. Lo llevaron donde trabajaba yo, me cogieron y me llevaron para la sala de martirios de la Gestapo. Allí me pegaron de todas las maneras, me colgaron, yo era negro, desde los pies hasta la cabeza. Sangraba, orinaba sangre, de todo. Y cuando se cansaron de pegarme, entró un jefe de la Gestapo. Y dijo estas palabras, este no va a hablar absolutamente nada. Este lo mandamos para Alemania. Yo sabía que iba a una muerte segura. Y tenía que intentar escaparme para sobrevivir. Y al llegar cerca de Guerrero, por eso, vi algo extraño dentro del tren. Oí sin bombazos, vi corre, corre de alemanes que corriendo de lugar a otro. Y yo mirando por el cristal, digo, aquí pasa alguna cosa. Y fue cuando me decí a romper el cristal. Rompí el cristal, pasé la mano y abrí. Y cuando abrí la puerta, vi a los alemanes tirando el suelo. Y vi un incendio de un lugar de depósito de gasolina. Y digo, esta es la mía. Pasé la cabeza por la ventana. Y hay un dicho que dice, donde pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Y me tiré el tren. Al tirarme el tren, me lastimé. Porque aquello parecía una película. Aquello, la gente corriendo, uno para aquí, otro para aquí. Aquello era un disloque. Y una desmoralización de los alemanes. Al peor yo aquello, me eché a correr. Hacia la montaña, hacia el campo. Era un campo grande, cargado de trigo. Sembrado de trigo, de todo. Y cuando salí corriendo, un alemán salió atrás de mí con una ametralladora. Y una avioneta inglesa bajó y lo ametralló. Y me saludaron a mí. Y yo seguí corriendo hacia la montaña. Yo...